Hola chicas, bienvenidos otro día más por aquí por mi canal Este vídeo debería haberlo subido el jueves de la semana pasada Bueno, no, no, este jueves pasado Si me sigues por Snapchat, que ya sabéis que podéis seguirme como Marta Tear Diari Sabréis que tuve algunos problemas que a tu no Me impidieron grabar el vídeo el otro día y no lo pude seguir este jueves Bueno, como ya sabréis que os lo comenté también por mi Snapchat Os comenté que el vídeo de hoy iba a tratarse sobre mis estudios Ya que ha sido un tema muy, muy, muy preguntado Redes sociales, me habéis preguntado bastante sobre esto Sobre todo estos últimos días, os he estado comentando que estaba estudiando Que estaba muy ocupada, tal y cual Entonces pues me habéis estado mucho preguntando que por qué tenía esa mañana en septiembre Que qué carrera he estudiado, etc, etc, etc Así que pensado que sería una buena idea que yo os contara mi experiencia Ya que me la habéis estado preguntando bastante Y así a lo mejor os va a ayudar de alguna manera Como podéis observar por aquí, hoy estoy bastante bien rodeada Esta cosa aquí, no me muerdas, ha sido los problemas de atuno que he tenido Que si no lo sabéis, me dejaron un gatito He tenido aquí abandonado en la puerta de mi casa Y el causante de que tenga yo ahora mismo todo mi cuerpo No sé si lo veis, lleno de arañazos Pero bueno, no me voy a enrollar mucho, mucho más Y vamos a empezar ya a hablar de lo que vengo aquí a hablar Ya lo comenté por Snapchat, ya lo acabo de comentar Que el vídeo de hoy se va a tratar un poco sobre mi experiencia en la universidad Porque muchas sé que estáis en esa edad en la que vais a comenzar la universidad Tenéis que aplicar para una carrera, tenéis que ir a una carrera Tenéis que hacer todo ese tipo de cosas Y sé que es muy difícil porque yo he estado ahí con vosotros Aparte, os pregunté por Snapchat si tenéis alguna pregunta en concreto Que queréis que contestaran en este vídeo Y me habéis hecho unas cuantas preguntas que contestaré al final del vídeo La pregunta que más se ha repetido ha sido ¿Qué he estudiado? Bueno, yo he estudiado la carrera de periodismo Que me queda ahora mismo el proyecto fin de carrera Sé que cuando tienes esa edad en la que tienes que decidir Qué hacer con tu vida Sé que es muy, muy, muy difícil decidirlo Porque la sociedad y los colegios o el Estado o el gobierno O yo no lo sé quién Pide que cuando tenemos 16 años decidamos en qué bachillerato queremos meternos Queremos estudiar Y a raíz de ese bachillerato se supone que ya accedemos a la carrera que queremos estudiar Y yo lo pregunto ¿Qué persona con 16 años tiene 100% seguro lo que quiera hacer el resto de su vida? Prácticamente nadie Porque es muy difícil decidir con 16, 17 o 18 años incluso Lo que quiere hacer con tu vida Hay que estudiar, que estudiar una carrera o simplemente no estudiar una carrera Se puede estudiar un módulo superior o un módulo O simplemente si queréis trabajar en otra cosa Si es lo que hace feliz, realmente es lo que importa Por lo primero fue lo que pasamos cuando vamos a... Tengo demasiados animales atallados a mí ahora mismo Tengo el gato, el perro, todos jugando Bueno, por lo primero que pasamos cuando tenemos que elegir una carrera Es por elegir el bachillerato Que tenemos que decidir si somos de ciencias, de sociales Hay que decidir Es muy difícil, es muy difícil decidir lo que quieres hacer el resto de tu vida Yo, como cualquier persona normal Cuando era pequeña tenía unos planteamientos de mi vida que es que eran brutales Primero quise ser astronauta Después quise ser stripper Después quise ser veterinaria, abogada Yo qué sé Pasaron diez mil millones de cosas por mi mente en cuanto fui creciendo ¿Qué pasó? Que luego llevo el bachillerato Tuve que decir qué bachillerato hacer Y estudié el bachillerato de sociales Porque pensé que a la hora de decidir qué estudiar en el futuro Me elegí el bachillerato de sociales porque era fácil Yo me acuerdo que en mi clase había mucha gente que estaba muy muy segura 100% seguro de lo que iban a estudiar Y yo era como No tengo ni idea Pero no pasa nada Porque la vida está llena de decisiones que hay que tomar Y que hay que arrepentirse Y que hay que tomar otra decisión Y no pasa nada Porque con 17, 17, 18, 19 años No importa Somos muy jóvenes Estamos empezando a vivir la vida Y si nos arrepentimos de una cosa Podemos cambiarla Y hacer otra 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 mente diferente Y no pasa nada Porque somos jóvenes Y tenemos toda la vida por delante Para equivocarnos Y para tomar decisiones Y para volver a equivocarnos Es letra Yo quise estudiar Bueno, no tenía ni idea de lo que estudiar Tenía muy ligero así De estudiar periodismo Me canté así un poco por psicología Pero tampoco me daba la nota por entrar Y me metí en turismo Pensando pues que Iba a ser súper divertido Pues dije bueno Pues me meto al turismo Porque iba a ser muy fácil Además una amiga se metió conmigo Y dije esto está chupado Y cuando me empecé el curso Esa carrera no era lo que yo me esperaba Ahí va una de mis equivocaciones Que hice la vida Pero no me arrepiento Porque ese año la verdad Me lo pasé muy bien Esa es otra cosa El primer año de carrera Es un tanto peligroso Porque claro Todo el colegio está muy protegido Por los profesores Está muy protegido por tus padres Cuando entras a la universidad Tus padres te dan libertad Los profesores pasan de ti ¿Qué ocurre? Porque claro Que tú llegas allí Y tienes toda la libertad Que no has tenido En todos tus años de colegio Y tú estás ahí como Viva la vida Viva la papá En ese caso Yo me arrepentí de la carrera Y entonces Lo hablé con mi padre Y le dije Mira es que yo no quiero estudiar esto Tenía la carrera Y decidí estudiar periodismo Como no tenía la nota Me tuve que meter En una universidad privada ¿Qué pasó con la privada? Pues que tienes que pagar más La gente dice Que tienes que estudiar menos No, yo creo que la diferencia Es que tienes que pagar más La empecé con muy buen pie La verdad la carrera Pero llegó un momento Cuando estaba en segundo año Que yo me di cuenta Que no era lo que yo quería hacer O sea yo empecé ya A darme cuenta como Pero bueno Ya estaba bien Estudiado el primer año Estudiado el segundo año Movido bien Y dije mira pues Sigo adelante Me saco la carrera Y si como yo quería dedicar La carrera de periodismo A un sector específico Que era la moda Pues no me planteé dejarla Porque pensé Bueno pues a mi El periodismo en si No me gusta Pero a lo mejor Dedicado al mundo de la moda Si lo voy a disfrutar Estoy muy contenta De haber estudiado La carrera de periodismo Aunque no me guste el periodismo Si me arrepiento De haber estudiado la carrera No me arrepiento Y digo porque Yo creo que el tema Estudiar carrera Es muy importante Simplemente por lo que Se vive estudiando una carrera Si vives muchas experiencias Se conocen a mucha gente Si ya te puedes liderar Ya es la guinda del pastel Aprendes a ser adulto Por así decirlo Porque ya tienes que Buscarte tú las habituelas Yo lo que quiero hacer con esto Es que No pasa nada Si no sabéis que estudiar No pasa nada Si os metéis en una carrera Y a mitad de la carrera Decidís dejarla A muchos, muchos, muchos De mis amigos Se han metido en carrera Y las han dejado Mi hermano Así más cercano Un ejemplo más cercano mío Un año se metió primero En derecho Después decidió que se iba Al ejército Y ahora Teniendo 27 años Estás estudiando Una carrera De ingeniería química En cualquier momento De tu vida A lo mejor A día de hoy No lo ves O te agobias Porque no sabes Qué estudiar No sabes qué hacer No sabes tal No te agobias Porque si no la estudias Hoy la vas a estudiar Mañana Lo importante En la vida Yo siempre lo digo Es vivir la vida Y hacer lo que de verdad Te hace feliz Y parece que puede sonar Así un poco Cliché Pero es que es tan verdad Como que yo me llamo muerta O tienes que hacer lo que te guste No por estudiar una carrera Baja de trabajo antes No por estudiar carrera Baja de ganar más dinero O no por estudiar una carrera Vas a ser más feliz A lo mejor Hay una persona Pues que se quiere dedicar A la estética Y vas a estudiar estética Y vas a trabajar en la estética Y vas a ser la persona Más feliz del mundo Porque estás trabajando En estética Y no trabajando En un bufete de abogados Es que no tiene nada que ver Lo que quiero decir Que a lo mejor Una persona Que tenga Un muy buen puesto de trabajo Con una carrera Muy complicada Y difícil Puede ser más infelic Que una persona Que a lo mejor Estás trabajando A cámara en un bar Por eso es que no hay Es que no pasa Absolutamente nada No pasa nada Yo estoy en una carrera Y no tengo trabajo Desde aquí Yo quería Daros un pequeño consejo Que es No os agobiéis Tomar las decisiones Por vosotros mismos Si te arrepientes Siempre puedes volver atrás Yo soy una persona Que pienso Que prefiero estar Dedicándome A hacer algo Que de verdad disfruto Y me gusta Aunque gane Muy poco dinero con ello Si resulta que queréis Ser cantantes Si queréis ser pintores Si queréis ser abogados Médicos Actores Youtubers No pasa nada No pasa nada Porque todas las carreras Todas las profesiones Todos los trabajos En el mundo Deberían estar bien considerados Porque al fin y al cabo Son trabajos Bueno que sean legales Y todas esas cosas Así que todas esas dudas Todas esas inseguridades Que podéis tener No os preocupéis tanto Porque al final Todo va encajando No importa lo que estudiéis O lo que queráis dedicar Pero sea lo que sea Poner el 100% en ello Y dedicaros el 100% A lo que queréis Yo siempre digo Que cada uno recoge lo que siembra Y lo que tú siembres ahora Lo vas a recoger el día de mañana Quizá no te venga en un año Quizá no te venga en dos años Quizá no te venga en tres años Trabaja para que te llegue Lo más pronto que puedas Y para que todo lo que quieras En tu vida Lo vayas a conseguir No importa Quien te diga que no Esa es básicamente Mi historia De mi carrera Y mi pequeño consejo Y ahora voy a empezar A responder la pregunta Que me comentasteis por Snapchat Una chica Me preguntó Uno o chico Que también tengo seguidores Hola chicos También me lo dices En mi comentario ¿Para ti ha sido más pesada La vida universitaria O el instituto? Tengo que decir Que sinceramente Lo más pesado para mí Fue el instituto Y las clases del instituto Muchísima más Con diferencia Para mí se me hizo Mucho más pesado El instituto El bachillerato Mucho más pesado Y mucho más difícil El bachillerato Que lo que fue la universidad Porque realmente En el bachillerato Hay muchas cosas Que te obligan a estudiar Que tú no quieres estudiar Y ni por pasiva Ni por activa Te lo sacas Otra pregunta es ¿Han asignaturas muy difíciles? Bueno yo supongo Me estarás preguntando Por mi carrera en concreto Tengo asignaturas Que la verdad Se me hicieron bastante pesadas Y también me pregunté ¿Cuál ha sido la peor? Pues para mí La peor asignatura que tuve Y fue La una La asignatura De investigación periodística Creo que se llamaba Súme mala Para recordar nombres Pero algo así Y la segunda Fue periodismo político Otra pregunta De otra persona ¿Subís el del minuto cero? ¿Qué querías ser? No La verdad es que no Como ya os contaba antes Tenía muchas ideas en mi mente De lo que quería ser Y después Cuando me llegó la época De elegir Coger una carrera Por cogerla Opciones que barajaste Al elegir tus estudios Ya lo he comentado antes Que barajé No sé Psicóloga Barajé estudiar Periodismo También me quise Me quise meter En diseño de moda Que si me arrepentí De la carrera Como ya os he comentado En parte sí Porque no es una carrera O una profesión Que a mí me guste En 100% Y bueno chicas Hasta aquí el video de hoy De verdad espero que Os haya gustado Este video Que os haya ayudado Un poquitín Aunque sea un poquitín A vosotras Muchísimas gracias A todos los que me han inventado Por Snapchat estos últimos días Por el tema De mi nuevo amigo El gato Muchas gracias Porque ya somos Más de 12.000 suscriptores Y estoy súper mega ultra Súper happy Si os ha gustado el video No olvidéis darle manita arriba Al video Que ya sabéis Que a mí me hace muchísima ilusión Si os ha gustado el canal No olvidéis suscribiros Que a mí me hace feliz Y es súper gratis O sea Es gratis No tenéis que pagar nada Y nos vemos Muy 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 pronto Con otro nuevo video Adiós Adiós